Oh, 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 la gira, me estoy casando, no mereces la droga Las guajiras de mi tierra, pero qué bonitas son Son mujeres muy hermosas y con un gran corazón De toda la más preciosa, como mujer muy humana Es la guajira preciosa, mi guajirita cubana, cubana Con cariño Sin ella me siento solo, sin ella no valgo nada Por esa mujer yo robo, y a la cárcel voy tranquilo, guajira Hasta mi vida daría, si alguno me lo vendiera Prefiero, prefiero la tumba fría A que le falte cualquier agua y grana Abogó La lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele A ti te trate mi canto, hoy yo no te quiero